Cada hombre me pregunta eso. ¿Qué hace sentir, María? No se ve su cara. Hay la gente que tiene siempre lentes. Todas las fotos con lentes. ¿Qué es esto? Yo no voy a elegir a alguien que no me quiere mostrar su cara. ¿Verdad? No hace sentido. Una vez me pasó que sí tenemos una video llamada. Muy bien. ¿Algún mexicano? No, pero era sin ropa. Tenía buen cuerpo. No, esa es la cosa. ¿Cómo han terminado contigo? Un chico me solamente bloqueó. La diferencia cultural. Exactamente. Los rusos somos más directos, sexy. Más sinceros en este tema. Hola, amigos. Es un placer verlos en mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Anastasia. Ya llevo casi seis años viviendo en México. Conocí a mi esposo en Mundial de Rusia de 2018. Y ya nuestro amor dio su fruto. Ya mi hija cumplió un año. Hoy vamos a hablar sobre los mexicanos, sobre las citas y específicamente sobre conocer a un chico mexicano en Tinder, versión de una rusa. Y permítanme presentarles a mi amiga Masha. Somos compañeras de la universidad. Las dos estudiamos en la universidad de la Universidad de los Pueblos de Moscú. Solo que yo estudiaba español y ella francés. Aunque después, al terminar su carrera, como pueden ver, le fue mejor con español. ¿Cómo pasó eso, Masha? Ay, no sé. Yo siempre digo que solamente tengo alma latina, ¿no, mamá? Porque siempre me han gustado las canciones latinas y, no sé, después de mi graduación, yo comencé a aprender el español por mi cuenta, como tú sabes. Sí, es lo más valioso, espectacular, que ella aprendió español por su propia cuenta. Sí, claro. Es porque yo siempre he tenido amigos latinos. No sé cómo pasó, de verdad. Creo que también por nuestra universidad. Porque ahí hay mucha gente extranjera y yo siempre, pues, podía hablar con casi cualquiera nacionalidad. Creo que por eso. Bueno, sí, estoy aquí en México ahora y me gusta mucho. Pues, me gusta mucho el idioma y, bueno. Y hablan muy bien, ¿verdad? Hablan muy bien español. Pero cualquier cosa en la entrevista de hoy, yo le puedo ayudar. También ella puede decir algo en inglés o, en peor de los casos, le puede poner subtítulos. ¿Por qué Tinder? ¿Qué haces en Tinder? Espésame. Muy buena pregunta, ¿eh? Cada hombre me pregunta eso. ¿Qué haces en Tinder, María? ¿Qué buscas? Sí, ¿qué buscas? Entonces, en realidad, yo creo que Tinder es una buena forma donde tú puedes encontrar la gente. Y yo, como extranjera, para mí, bueno, ahora no tanto, pero ya conocí a mucha gente aquí en Guadalajara. Pero, normalmente, cuando tú llegas a un nuevo lugar, tú no tienes amigos, tú no conoces a nadie. Y tú necesitas algún network, algún conocido, alguien, ¿verdad? Y, por eso, tú tienes que, pues, encontrarles. ¿Y cómo? Bueno, Tinder es una opción. Por eso, yo estoy aquí, pues, ahí, en Tinder. Sí, sí, un poco de background, que Simasha es viajera, ha viajado mucho, últimamente pasa inviernos afuera de Rusia, escapando de horrible invierno, ¿verdad? Es el frío. Sí, sí, sí. Y últimos seis meses, por ejemplo, ella pasó aquí en México, en Guadalajara. Exacto, sí. Me gusta el clima de Guadalajara mucho. Yo creo que es perfecto, de verdad. Yo siempre les digo a la gente, cuando me preguntan, ¿qué me gusta más de Guadalajara? Eso, el clima. Sí, coincido, concuerdo, absolutamente. Sí, todos los mexicanos me preguntan, ¿qué te gusta de México? Y esperan la respuesta a la comida, el tequila, la tequila, no sé qué. Pero, yo digo que el clima, ¿sí? ¿Por qué? Comparando con el clima en Rusia, aquí es un paraíso, exacto, exacto. Tienen que visitar para comparar, si no, no se entiende. Bueno, regresando al tema. Entonces, Tinder no es solo para conocer a los chicos, salir con ellos en plan romántico, también es simplemente para conocer a la gente, ¿sí? Exacto. Cuando llegas a un lugar nuevo, pues, de dónde puedes conocer. Ya sabemos que también hay otros fuentes donde conoces la gente. Claro, es, por ejemplo, intercambio de idiomas y también puede ser, ¿cómo será? En hostales. Ah, sí, en hostales. El año pasado, por ejemplo, eso es lo que yo estaba haciendo, me quedaba en los hostales aquí en Guadalajara. No hay muchos, de verdad, de mi experiencia, no hay muchos buenos. Pero sí hay, y ahí también se puede encontrar la gente, extranjeros o también mexicanos, pero de otros estados. También se puede. Pero, ¿la pareja? ¿Estás buscando la pareja en China o no? ¿Solo amigos? Bueno, digo que en primer lugar es para conocer a la gente buena, ¿verdad? A la gente, y si alguien a mí me gusta, y es igual. ¿Mucho? Entonces, podemos, no sé, intentar de construir relaciones, ¿por qué no? Pero, pero, de verdad, me parece que es una tarea muy difícil. Spoiler, amigos. Masha ahorita no está en la relación, y es muy triste, se me ha parecido muy triste para mí, porque ella no merece esto. Ella merece, ella debería encontrar relación muy rápido, porque es chica muy buena, la verdad. Aparte de la pareja, sí, lo que estamos viendo. También es una chica educada, divertida, abierta, y lo más importante, que, bueno, no busca ningún daddy sugar, como, pues, sugar daddy. Exactamente, es como, hay muchos, muchos, mucha gente, sí, latinos, hombres. Hombres también. Tienen, si tienen, si tienen este, prejuicio, así, que, chica guapa, seguro buscó un hombre rico, pues, no es el caso de Masha. Y, aparte, es, muy buena chica de carácter, es, bien fácil conectarse con ella, llevarse con ella, y no. Gracias, gracias. Bueno, entonces, vamos a empezar con las preguntas sobre tus citas, ¿no? Sí, vamos a discutir tus citas, las historias, y ya sabes que estuvieron muy interesantes, ¿verdad? Entonces, mi primera pregunta, ¿cómo tú eliges el perfil en Tinder? ¿A quién pondrías like? Muy buena pregunta. Porque yo, de verdad, siempre, siempre tengo muchos filtros. Porque yo soy, sí, exigente. ¿Yo estoy diciendo algunas cosas bonitas sobre ella? No, digo, bueno, soy exigente. Pero yo no creo que sea mal, de verdad. Porque es algo que te va a dar buena calidad, ¿verdad? Yo solamente estoy buscando buena calidad, nada más. Bueno, exigente, me imagino en plan que ya sabes lo que quieres. Sí, exacto. Ernesto, claro. Tengo mis, como, características. De hecho, ya tengo una lista. Sí. Te vi, ¿me muestras de verdad? Sí. Pero es como, sería algo ideal. Claro. O son, no caracteres, criterios, criterios. Criteria. Sí. Que yo veo, ¿ok? Antes de salir con la tienda. Si hablamos de primera, primera vista. Obviamente que tiene, esta persona tiene que tener las fotos de buena calidad también. ¿Sabes cuántas personas, cuántos hombres tienen las fotos donde aún no se ven ellos? No se ve su cara. Hay la gente que tiene siempre lentes. Todas las fotos con lentes. ¿Qué es esto? Yo no voy a elegir a alguien que no me quiere mostrar su cara. ¿Verdad? No tiene sentido. Sí, eso es. Ah, a veces ponen algo como poligamia. Para mí es red flag. Yo no necesito así quien está, pues, interesado en esto, ¿verdad? Es para nada. Aquí en México hay mucha gente que tiene las fotos de gym, gimnasio. Mucha gente, casi cada uno tiene. Y bueno, eso es una buena calidad, ¿no? Digo, eso es un buen punto. Claro, es un buen punto. Aunque depende también. Si es solamente del gimnasio, para nada. Es como que es tu único interés. Exactamente. No tienes tu vida propia. Sí. No es suficiente, ¿verdad? Claro que es bueno hacer deporte. Yo digo, es necesario. Pero no suficiente. Entonces, sí. Aquí hay otros criterios. Entonces, es que se ve bien su cara. Sí. Claro. Ah, que... Deporte, pero no solo deporte. No solo deporte. Sí, también hay que tener otros hobbies o algo así. Algunos intereses, ¿verdad? La apariencia de edad. Ah, claro que... Bueno, o menos. Nasty me había comentado que yo tengo una... ¿Cómo se llama? Gap. Sí, age gap. De mi elección. Es como... Pues, yo... A mí me gustaría y mejor, creo, para mí... Es que yo tengo 28, ¿ok? Entonces, yo creo que para mí sería mejor estar con alguien que esté más... Un poco mayor. Un poco. Sí, mayor. No mucho, pero mayor. Entonces, yo comienzo desde... 33. 32, puede ser. 33. Hasta... Bueno, aquí también hay hasta, porque yo no puedo salir con alguien de 55 años. No, y hasta... Yo diría... 30... 37. 27. Sí, eso sí. Es un... Es poquito, ¿verdad? De 55 años. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de mis referencias, muy personal, es que él, sí, él tiene una barba. Pero eso es solo yo, ¿ok? Yo... Esa es mi cosa. Mejor... No, barba. Barba larga, pero alguna... Sí. Algo en su cara. Sí, sí. Facial hair. Sí, y eso no es solo algo tuyo en particular. Yo diría que es algo común entre mujeres rusas, por ejemplo, eslavas. Hasta... Fue un boom hace 6, 7 años, sí, de la barba, en Rusia, hasta un rapero ruso famoso sacó la canción que Si tienes la barba, no es lo cierto, sí, un tibial es barada y es con un tibial daño. Bueno, mi diferencia no tiene nada que hacer con esto, pero bueno, solamente me parece que se ven más como maduros, más como manly. Sí, masculinos. Masculinos. Sí. Vamos a ver. Y vamos con la segunda pregunta. Entonces, ok. Le diste like, él te regresó like. No, qué sé. Seguro. Shh. Gracias. Gracias. Empezaron a hablar. Luego, ¿cuáles son obstáculos que podrían impedir la conversación o la oportunidad para salir y conocerse? No, perdón. Bueno, yo diría que lo más importante es que la conversación se fluya. Eso depende de tu vibra y de la vibra suya también. Y si este coincide, entonces todo va a salir bien y nosotros vamos a tener la cita muy pronto, pues mañana o después de mañana. Donde sí que fluya la conversación. Para mí, lo que podría ser un problema es que si esta persona no quiere mandar ninguna audio voz, mensaje de audio voz. Yo sí quiero escuchar su voz antes de encontrarle, ¿ok? No sé. Yo sí quiero. Mejor si hablamos por teléfono también. No digo videollamada, que también puede ser. Pero yo sí quiero, pues, hablar y ver cómo esta persona sabe manejar una conversación. ¿Manejar? Sí. Sí, porque el aspecto es diferente. Claro. ¿Cómo es la conversación por texto y cómo podría ser la conversación hablando? Exacto. Exactamente. Porque textear y hablar, totalmente diferente. Y también yo soy extranjera, ¿ok? Pues yo sí hablo español, pero también a veces me gusta, pues, hablar en inglés. Y si esta persona, por ejemplo, ah, sí, eso es de la primera pregunta. Si esta persona no habla inglés, eso está bien. No pasa nada. Solamente es una de las cosas que a mí me gustaría a veces hacer. Podría ser un pequeño obstáculo. Sí. ¿Qué más? Le voy a contar algo más. Sí, una vez me pasó que este chico solamente no quería, no quería ni hablar por teléfono, ni mandar mi mensaje de audio voz. Y yo le dije, sin pensar, yo le dije, bueno, ok, está bien, olvídalo. Yo le dije. Él me preguntó, ¿segura? Y dije, sí, no me interesa. Porque de verdad, yo no voy a perder mi tiempo con alguien que aún en este primer, o aún antes del primer paso, tiene problema con esto. Yo, a mí me gusta, me gusta la gente que está abierta, que sabe cómo hablar también, que está interesada en este, no solamente textear. Sí, ¿verdad? También creo que muestra algo que tal vez tiene, no está totalmente abierto conmigo. Sí. Puede ser, puede ser que está, tiene pues sus cosas que no quiere mostrar. O ese íntimito, no sé. Sí, también por haber dicho... De tres de cámaras. Que también es para conectarse más. Exacto. Este pensamiento me gustó mucho, es para conectarse más, porque bueno, vas a ver a una persona. Y quieres tener un poquito más de background, sí, antes de conocerla en la vida real. No solo, por los mensajes de titular, no es claro. Ajá. Sí. Y aunque sí me pasó que hemos encontrado sin hablar antes por teléfono o sin audiovoces, y no había conexión, de verdad. No había, solamente era como, ah, sí, todo bien. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Esta persona no sabe cómo hablar. No, y no sé, solamente es la diferente y tenemos, no tenemos conexión. O sea, solo comprobaste tú en teoría, ¿verdad? Exacto. Sí. Muy bien. Entonces, si no quiere mandar audio ni hablar por teléfono antes de salir. Exacto, exacto. Sí. Primero obstáculo. Sí. Otro. Segundo sería, ¿a dónde me invita a salir por la primera vez? Me pasó que un hombre me invitó a su casa para ver el fútbol, fútbol, y comer chips. Con sus amigos, con sus amigos también. Ajá. 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 ¿Por qué? Y tomar cerveza. Y tomar cerveza también. Ajá. Y ella casi no toma. Sí, yo, pues sí. Cinco veces al año. Ajá. Ajá. Yo digo que yo no tomo. Ajá. Por un café, cafecito, caminar, hablar, conocerse, nada más. Y no hay que hacer, pues, por largo tiempo tampoco, no sé, unas horas para encontrar. Pero imagínate si encuentras a alguien en la calle o en algún otro lugar, tú no vas a estar común. Ese es el problema del tiempo, ¿ves? Es que tú ya casi conoces a alguien online, pero en realidad no. Ajá. Tú no conoces a él, John, pues, ¿verdad? Ajá. Y cuando encontramos, de verdad, queremos hacer todo como rápido. Sí, pero no, es la primera vez cuando yo te veo, cuando tú me ves. Me ves a mí y hay que hacer eso más natural y más fluido. Ajá. O sea, algo natural, algo como si fuera un encuentro en la vida. Exactamente, es lo que yo estoy tratando de hacer siempre. Sí, por ejemplo, tú estás en el parque, se acerca un chico y, pues, tomamos su caldo, te vas a dar un cafecito y... Nada loco, yo no digo, vamos a algún restaurante para cenar. No, yo no me conozco, tal vez yo no voy a querer esto después. Y tú tampoco, ¿verdad? Tú no me conoces todavía. Pero sí me pasó, a veces pasa como la primera cita, la primer encuentro no es fluido. Y esta persona está un poco nerviosa, por eso está tratando este encuentro como una entrevista. Es como, ah, bueno, eso, 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 ok. ¿Cómo que, no sé, me pasó de verdad y no me sentí cómoda? Me sentí como de verdad estoy en una entrevista y me quieren contratar por un trabajo. Pero yo no quiero esto, quiero, sabes, que fluya, que tú me hablas de ti, yo te hablo de mí, pero sin presión. Sí, ojalá. ¿Para qué esto? No sé, de verdad, me sentí muy rara en este momento. Pero eso no significa tampoco que la persona es mala, pero solamente es como, puede ser nervioso. Yo creo que es como eso. Bueno, ¿algunos otros obstáculos que te ocurren? Yo creo que sí, hay alguno más. Una vez me pasó que sí tenemos una videollamada. Muy bien, algún mexicano. Pero era sin ropa. No sé, como desnudo totalmente. No, 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 digo, este parte. Ah. Este, sin camiseta, sin tallera. Nada. Bueno, está bien si tú no estabas preparado, pero tú ya sabes que nosotros vamos a tener una llamada. No era como de imprevista, sino, texteamos primero, llamamos, sí, claro. Y después me contestas sin nada aquí. Tenía buen cuerpo. No, esa es la cosa. No, que no, que no hubiera quejado. Exactamente. No había nada que yo quería ver. De verdad, nada, nada. Y eso fue la primera cosa que no me gustó. Significa que, que no sabe cómo, tal vez me parece que es desrespeto, ¿no? Sí, 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 podría ser. Primera vez a tener una videollamada con la chica que tú todavía no conoces. Eso es algo que no me gustó. Y después yo le dije, ay, ¿por qué estás sin ropa? Él sí puso algo, pero después, no sé cómo, pero él comenzó a demostrarme sus cicatrices. Sus cicatrices en su cuerpo. ¿No era algo de...? Esto era raro. No, muy raro. Muy raro. Y obviamente que eso era nuestra primera y la última conversación. Yo borré su número sin comentar, de verdad. Perdón, pero yo no, de verdad, eso me puso, no sé, muy raro. Sí, justo de aquí sale mi siguiente pregunta. Ok, ustedes empezaron a salir por aquí. Sí, una o dos veces. Y ves que a él, como si le interesas, y tú no estás interesado. Sí. Entonces, ¿cómo le dirías? ¿Cómo terminarías esta relación? Sí, pasa, pasa. Bueno, todo el mundo está diferente, ¿verdad? Y a veces no hay conexión, no hay match en la vida real. Solamente en Tinder. Bueno, lo que yo hago es, yo estoy, pues yo soy muy honesta. Yo soy muy sincera. Y yo siempre estoy tratando de decir las cosas como, ay, ¿cómo están? Y, bueno, me pasó que yo podría decir, ¿sabes qué? Aún después del primer beso. Había beso, besito, y era como, no sé, después de algunas citas. Yo podría decir que, ¿sabes qué? No estoy segura que yo podría salir contigo como novio. Así es. Muy fácil. No es fácil. Ok. Yo siempre estoy tomando mi tiempo también para ponerlo lo más suave, suave. Exacto. Porque yo no quiero ofender a Dani, ¿verdad? Como que yo no quiero que nadie ofenda a mí, tampoco. Entonces mejor. Pero eso pasa, eso es normal. Si este, no, mejor decirlo al principio, ¿no? Que mentir a él, a mí misma. Pero nada, yo no lo hago. Y ahorita vamos a voltear las cosas. Y, ¿cómo ha textilado contigo? Un chico me solamente bloqueó después de cuarta cita. Pero tenemos, pues muchas, besamos solamente una vez. No me explicó nada. Sin explicar, solamente me bloqueó. ¿Por qué? Yo no tengo ni idea todavía. Pero bueno, yo, ok. Si te digo, la verdad, yo sabía desde el principio que no era como muy, no había mucha conexión con él. Es verdad. Pero me pareció que igual tenemos algo en común. Habían cosas de que podemos hablar, pero no fue tan fluido. Ok. Sí. Sí, a lo mejor vio en ti que no tenías tanto interés, pero de todos modos siguen saliendo, etc. De aquí sale la diferencia cultural. Exactamente. Sí, que los rusos somos más directos, sexy, más sinceros en este tema. Aunque también podría ser algo difícil para nosotros. Pero preferimos decir las cosas como son, en vez de simplemente callarlas, en vez de bloquear a la persona o huir de algo, ¿no? Especialmente sin razón. Si hay razón, está bien, yo voy a entender, pero no a mí hay ninguna razón. Y sí, eso yo veo mucho en los hombres mexicanos que no me dicen cómo sienten. ¿Cuál es el común denominador negativo de los mexicanos? Yo diría... Sí, porque siempre, bueno, me pasó, me pasó muchas veces, no siempre, pero me pasó muchas veces, cuando me están escuchando, pero en realidad no me están escuchando. Y entonces están diciendo las cosas que tienen sentido, como no están relacionadas a lo de que yo estoy hablando o nosotros estábamos hablando. Y eso yo creo es porque ellos tienen esta tendencia de hablar o cotorrear, ¿verdad? Sí, hablar de cualquier cosa, hablar por ahora, exactamente. Y para mí eso, a mí no me gusta este tipo de conversaciones, como yo quiero de verdad conectarme contigo. Bueno, como siempre, me gusta destacar y Masha obviamente estará de acuerdo conmigo, sí, como estudiamos en la universidad multicultural y nos gusta intercambio cultural, entendemos perfectamente que no hay culturas superiores ni inferiores, simplemente somos diferentes y este es el chiste, ¿verdad? Sí, porque me divertí mucho también, sí, yo de verdad estaba riendo, porque es como... Sí, eso es un choque porque en aquí, en esta cuestión, somos diferentes, porque sí, en Rusia somos más de hablar como de alma, alma, conectarnos, escuchar a uno u otro. Pero también en uno u otro de mis videos pasados he sacado también el ejemplo con mi esposo, aunque mi esposo también es muy bueno en cotorrear con la gente. Y siempre me molestaba una cosa y yo no podía entender por qué es así hasta tres años después llegar a la conclusión que, miren el ejemplo, que yo quiero de verdad contarle algo, sí, estoy emocionada y le estoy platicando y él también participa en la conversación. Y, ah, sí, pues te entiendo, es como esto, y da otros ejemplos y ya brinca de una conversación a otra y otra y yo tengo que regresar a mi idea que, pues espera, quiero terminar, voy a terminar, sigo la conversación. Él otra vez como que participa y ya la conversación desvanece y yo, pues no me estás escuchando y ya me empiezo a ponerme nerviosa porque, pues no te interesa de verdad saber qué pasó o qué yo siento el respeto. Y concluimos que si en México no te escuchan, o sea, no te, no participan en la conversación más bien, si te escuchan callados, quiere decir que no están interesados en la conversación. Y en Rusia es al revés, si te escuchan y no te interrumpen, eso muestra el respeto, sí, que le interesa lo que estás diciendo y, pues normalmente así, también lo he notado con amigas en mi grupo de amigas rusas. Cuando estamos hablando, es normalmente, pues silencio, una habla, pues las damas se escuchan, después otra habla y silencio, sí, y todos juntos normalmente solo nos podemos reírnos. Y en un grupo de mexicanos es un ruido, es un escándalo, sí, que todos están hablando al mismo tiempo y brincan de una conversación a otra, sí, es mucho más. Ahorita vamos a hablar entonces de como un dominador positivo. Bueno, yo di cuenta que los mexicanos todos son muy caballerosos, eso me gustó, claro, porque en Rusia también somos, son, digo, los hombres, son muy así, gentlemen, caballerosos. La mayor parte de los mexicanos hacen deporte, eso es una de las cosas que me gustó mucho. Te cuidan mucho, sí, eso es bien. En Rusia no son así, ¿verdad? Si comparamos, ahí quieren que se vean más masculinos y, digo, no, por ejemplo, no usan gel por el cabello. Un hombre en Rusia no va a hacer esto. Ok, ya hablamos de los hombres, de tu primer filtro, ¿sí? Cómo vas a elegir el perfil. Y ahorita, en general, ¿qué tipo de hombre buscas? Hablando de personalidad, de su carácter, características generales. Bueno, este hombre, con quien me gustaría tener relaciones, bueno, es alguien abierto con la, digo, open-minded. Significa que está abierto por el mundo, está bien abierto por muchas cosas que a veces no se entienden, de verdad. Yo hablo de, por ejemplo, a mí me gusta viajar mucho, yo soy viajera. Y digo que, de verdad, es un poquito, una mentalidad un poquito diferente de la, de la gente que no viaja. Entonces, yo creo que eso es, me gustaría que él tiene esta mentalidad de un viajero, a mí como yo. Sí, y bueno, alguien, como, como, tú sabes, normal. Sí, a lo mejor, bueno, un paréntesis, ¿sí? A lo mejor la gente que no viaja, si no entiende, o no sé, cómo debe ser la persona. La hermana viajera, sí, que es open-minded. Para mí, por ejemplo, es cuando ves algo nuevo, o algo con lo que a lo mejor no estás totalmente de acuerdo, pero te das tiempo, das paciencia, das oportunidad para esto. Sí, sí. Sí, puedes ampliar tus fronteras mentales para poder entender y aceptar cosas diferentes. Si tú no entiendes algo ahora, no significa que eso es algo mal. No significa que es algo no bueno, ¿no? No, solamente significa que tú no lo entiendes nada más. Y si de verdad lo quieres entender, hay que darle tiempo. Sí, por eso... Tú eres persona flexible. Sí. Ajá. Claro, creo que es la cosa más importante, de verdad. Porque si eres flexible, tú puedes adaptarte también y puedes entender a otra persona. Hay que tener esta intención de entender, porque si no lo tienes, nada va a pasar. Sí, y más si hablamos de relaciones interculturales, ¿verdad? Claro. Hay tantas cosas diferentes, ¿verdad? Muchas, igual tú estás ya pues casada por años y bueno, claro, estoy segura que cada uno tiene pues sus cosas y un... Sí, sí es un matrimonio internacional, es más difícil debe ser, ¿no? Bueno, más cosas aparte de Open Manage, que te gustaría ver en tu... Sí, claro. ¿Flexores más? Ah, interesante y no solamente interesado, con curiosidad por él y por la vida, por el mundo, para descubrir las cosas nuevas. Porque hay gente que de verdad no quiere salir de su zona de confort, no quieren. Claro, eso también para mí algo en uno por uno. Si yo veo que la persona no quiere, sí, yo vivo aquí, ok, ya años, bueno, no me gustaría viajar. A mí no me importa ver otros países, yo no soy así, ok, no vamos a funcionar, eso no va a funcionar. Sí, 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 a veces se trata no solo de viajar, también de ser activo dentro de tu propio país, tu propia ciudad. Sí, exacto, aún existo. Porque sí, a veces no tienes la oportunidad de viajar al extranjero por tus horarios de trabajo o por el presupuesto que tienes, economía. O sea, bueno, está bien, se enciende, pero sí hay gente que sí les encanta Netflix en chill diario. Exactamente, cerveza, Netflix, cada día o bueno, cada fin de semana, porque durante la semana trabajan. Y ya, para mí es como un círculo, pero la vida pasa, ¿no? La vida como que está aquí ya, si tú no vas a vivir, bueno. Sí, porque dentro de tu propia ciudad siempre se puede encontrar algunas actividades interesantes, salir, hacer algo, simplemente ir de piquenica a un parque, montar la bicicleta. Sí, claro. Ir zoológico, sí. Seguro muchos de nosotros no lo hacemos, pero siempre está la opción. No sé si es algo positivo o negativo, pero ya te cuento que muchos mexicanos no entienden qué significa vamos a ser amigos. Friend zone. No aceptan friend zone. No aceptan, la verdad. Siempre intentan más, aún con este chico que yo te había contado, que yo le dije, no, ¿sabes qué? No, no, no me siento como cómoda, no creo que funcione. Y después él me dijo, sí, sí, claro. Y yo pensé, ay, qué padre, muy bien, muy buena, pues, actitud. Sí. Pero no. Simplemente quería seguir en dudando. Exacto. Sí, sí, sí. Y yo di cuenta que los mexicanos no, no, no quieren, o no sé, no. Sí, bueno, por un lado es una cualidad buena, ¿verdad? Lo que es persistente, intentan, no rinde tan fácil. Por otro lado, pues, si ya eres sincera y ya dijiste lo que sientes, para qué, no sé, lesionársela. ¿Pensabas? Sí, a ellos les gusta, ¿no? Les gusta. Sí, les gusta. Sí, sí, era todo eso también, sí, los mexicanos les gustan. Están bien, y cenar. Ok. Ningún. Tal vez, algún mensaje final que te gustaría transmitir. Sí, es que hoy estamos hablando sobre Tinder, ¿verdad? Pero yo quiero que la gente no olvide que también se puede encontrar la gente, pues, en persona, en cafeterías, en restaurantes, en la calle, no sé, en algunos lugares. Sí, de verdad, tú, pues, a ti te gustó alguien, no sé, tú te sentiste algo, ¿por qué no acercarte, por ejemplo, hablar? Sí, creo que mucha gente tiene miedo hoy, pues, hoy en 2024 ya no se hace así, ¿verdad? Pero me gustaría que sí, eso es muy, pues, no sé, más interesante, ¿verdad? Sí. Entonces, la petición personal, sí, que no sean tímidos. A las chicas, obviamente, con el respeto, pero intentando aconocer, sí, ¿por qué no? Claro, de esta manera, pues. Es un romancesismo del otro siglo, ya casi nos abandona, pero sí, estaría bien. Sí. Bueno, María, muchas gracias a ti por la participación. Gracias por haberme invitado. Espero que a ustedes les haya gustado también y los espero en mis próximos videos. Hasta luego. Chao.